El Padre es el dador de todo. Oración tomada de los comunicados de la vida impersonal 2. Son los nuevos rollos de Jesús. Esta es nuestra oración preferida. Padre, amamos tu existencia en todos y en todo. Eres el guardián, el protector. Padre, amamos también esta existencia, tal como la hemos vivido, porque ya sabemos que fue parte del plan para el aprendizaje. Por tal razón, no juzgo nada ni a nadie. Gracias, Padre, porque estamos protegidos con tu manto de amor. Gracias, Padre, porque nos transformas con tu palabra. Gracias, Padre, porque ya sabemos que somos tus hijos y que te encuentras presente en cada uno de nosotros por intermedio de la presencia yo soy. Te honramos y esto es así. Sabemos que eres tu Padre, el que nos guías con tu palabra. Permite, Padre, que tu obra sea prioridad en nuestro día a día. Te bendecimos, Padre, porque gracias a ti tu obra se cumple en la tierra. Amén. Así es. Todos los que quieran pueden decir, Padre, que se haga tu voluntad en cada ser humano y en todo. Amén. Así es. Esta oración los ayuda para el entendimiento del yo soy, o sea, del Padre, que está en cada ser humano. Todos los que quieran pueden decir, Padre, que se haga tu voluntad en cada ser humano y en todo. Amén. Así es. Esta oración los ayuda para el entendimiento del yo soy, o sea, del Padre, que está en cada ser humano y en todo. Mensaje recibido de Sofía, la vida impersonal 2.com.